Para los materiales utilizaremos 12 cuadrados de papel, en este caso hemos utilizado unas dimensiones de 15x15, pero podéis hacerlo con cualquier medida, en función del tamaño que queráis vuestra figura. Para comenzar, doblaremos nuestro papel por la mitad y volveremos a doblar por esa mitad. Doblamos la esquina superior y la contraria. Cerramos nuestro papel por la mitad viendo las dos esquinas que hemos doblado anteriormente. Una vez hecho esto, doblamos la esquina contraria e introducimos en el doblez que hicimos al principio. Repetiremos este paso en la parte de abajo. Por último, doblamos la parte superior e inferior hasta conseguir la siguiente forma. Repetiremos este proceso hasta tener 12 piezas iguales. Una vez que tenemos nuestras 12 piezas, iremos colocándolas entre sí, formando los picos de nuestra figura. Repetiremos este proceso hasta agotar todas nuestras piezas. Hoyo para un artículo. Pesino es un partido en la parte superior, pero lo vamos a hacer. Repetiremos este proceso hasta tener 12 piezas. Por último, lo vamos a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.